A pesar de largos años de labor pedagógica, algunos docentes de la Universidad del Magdalena se convirtieron en primíparos durante el regreso a las actividades académicas en el campus, pues fueron contratados durante la pandemia para dictar asignaturas virtuales. Es toda una historia hermosa. Hoy venía por la mañana llegando a la universidad dándole gracias a Dios, sueño cumplido. Yo hace años tenía deseos de venirme a Santa Marta como un proyecto de vida. Llegué y había mucha gente en la entrada esperando para poder ingresar. Entonces es emocionante, tenía esas dudas de dónde está el salón, voy a poder llegar a tiempo. Pero ha sido una experiencia intrigante, pero como ya he mencionado antes, muy emocionante también. Con asombro, emoción y expectativa, estos docentes dictaron su primera clase presencial en Unimagdalena. Es algo que lo llena a uno mucho porque ellos le transmiten a uno esa alegría de volver a llegar a cada hora y poder ya entonces interactuar con ellos. El poder verlos ya no solamente sentir por un equipo o por una plataforma lo que él sentía, sino realmente ya leer en su rostro lo que siento. Es importante. Me gustó mucho porque hubo uno que me preguntó, profe, ¿cómo está? ¿Cómo está su familia? Y no me conocía. O sea, era la primera clase, el primer grupo. Esta nueva experiencia se convirtió en la oportunidad de estrechar el contacto humano, de percibir las emociones y expresiones de los estudiantes en las aulas. El cuerpo de docentes nos alegra mucho tenerlos de regreso. El contacto, poder compartir juntos, es algo que no se reemplaza por ningún medio tecnológico y es lo que también nos enriquece. Entonces nos alegra mucho tenerlos aquí y esperamos disfrutar este proceso juntos. Yo estoy muy feliz, o sea, conocer a estos chicos, inyectarles un poco de la experiencia que yo tengo. Entonces yo pienso que así como la universidad ha cumplido mi sueño, yo también hago un aporte importante a la universidad. Bueno, bienvenidos a esta subcasa, bienvenidos a estos espacios y espero que se lo disfruten al 100% y ante todo con la responsabilidad. Aún más incluyente e innovadora.